¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me diste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aún quedan hombres por salvar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! No esperaba hacer eso ¿eh Romano? ¡Aplastado! ¡Joder! ¡No haces! ¡Suscríbete! 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 ¡Caballar! ¡Seguís buscando supervivientes! ¡Yo me cargaré de ahí! ¡Gracias! ¡Suscríbete a ninguno más! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven por eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lostran gotas aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ataca! ¡Vamos, ataca! ¡Lo pones fácil! ¿Y no esperabas eso, eh, Romano? ¡Aplastadme! ¡Aplastadme! ¡¿Quieres más, perro?! ¡Haz de espera! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¿No esperabas eso, eh, Romano? ¡Aplastado por tu propia...! ¡Ah! ¡No deseo, pañada! ¡Ah! 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 ¡Nueces, a los fragrance Neil! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la torre! ¡Escuchadlo! De no ser por Marius, estaríamos muertos. ¡Letirada! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Casi estamos en la torre! ¡Formad pilas! ¡Escudos listos! ¡Escudos! ¡Levantad escudos! ¡Preparados! ¡Escudos listos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos a eliminar esa torre, soldados! ¡En marcha! ¡A la carga! ¡Soldados! ¡Levantad el contropeso! ¡Solden para soltar la cadena! ¡Valad esa cadena! ¡Soldados! ¡Solden para soltar la cadena! ¡Abran! ¡Abran las champillas! Hay que subir el contrapeso, Marius. ¡Los dos mecanismos! ¡Clicad el contrapeso! ¡Suscríbete al canal! ¡A la carga! ¡Soldados! ¡Levantad el contrapeso! ¡Subiré para soltar la cadena! ¡Panad esa cadena! ¡Dándose así que ya expone! ¡O íbamos a morir! ¡No habrá puestos! ¡Hay que subir el contrapeso, Mario! ¡Panad el contrapeso! ¡Azuna romana! ¡Esta torre es nuestra! ¡Arqueros, cuidado! ¡Huye mientras ruedas! ¡Panad! ¡No, séparé! ¡Suscríbete! 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 ¡Mientras puedas! ¡La línea aguanta! ¡Pero viene! ¡Soldados! ¡Levantad el contrapeso! ¡Subí para sentar la cadena! ¡Parad esa cadena! ¡Interpones! ¡Astenido! ¡Prepárate conmigo! ¡Prepárate conmigo! ¡Prepárate conmigo! ¡Algadol! ¡Vamos! ¡A la tarde! ¡Soldados! ¡Levantad el contrapeso! ¡Subí para sentar la cadena! ¡Mierda, no! ¡Prepárate conmigo! ¡Gracias! ¡Abre las campillas! ¡Hay que subir el contrapeso, Mario! ¡No desesperas! ¡Los dos mecanismos! ¡Fuera! ¡Abre las campillas! ¡Los dos mecanismos! ¡Los dos mecanismos! ¡No hay que subir! ¡No hay que subir! ¡No hay que subir! ¡No me digas! ¡No hay que subir! ¡No hay que subir! ¡No hay que subir! ¡La línea aguanta! ¡Pero quiten más! Puedes hacerlo mejor.